Si hacen una suma del dinero anual que las múltiples religiones existentes le tienen, son miles diferentes, se llevan, o las novedades, o las bloques, o las religiones, digamos, del Club del Verbo, otras organizaciones, son miles y cientos de miles de millones que se llevan por el negocio de la religión, la arqueología, la UNESCO, los Reyes, etcétera, 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 etcétera. Ahí, ahí está el detalle, ¿sabes? Ahí, de que desbaratar todas estas organizaciones, diciendo, mire, todo lo que usted ha montado durante miles de años, es una mentira. Es verdad, hay un creador, no hay miles de creadores diferentes, con diferentes formas y diferentes ideologías, no, no, hay uno. Y por otra parte, también hay un rey, se llama Jesucristo, el rey de reyes. ¿Cómo dice José? En la Biblia está, ¿no? Me estoy diciendo la Biblia, no, no. Cuando entra en la Tierra Prometida, en cada zona de la Tierra Prometida había reyes, reyes suelos de este. Pues, Monsef, por orden de Dios, Jehová, Dios, el Dios de Israel, dijo, a los reyes de los que no estaban con ellos, pero sin ningún tipo de piedad. Digo, no, ya José enterró un montón de reyes y tal, eliminarlos. Y un rey que no quería, Dios no quería que el pueblo de reyes tuviera reyes. No, no, queremos ser como la población de los filisteos, serían sus reyes. Digo, ese rey, le dijo a Dios por medio del profeta Samuel, ese rey que queréis, porque vosotros queréis un rey. Porque le dijo Samuel a Dios, mira, Samuel era un común juez, ¿no? Un siervo de Dios, pero dice que viene un rey como las naciones. Dice, mira lo que han hecho los reyes. Adoran, asesinato a sus niños, adorar, adoración satánica, robarles todo, vivir como dioses, explotar a la gente, mandarlos a la guerra entre reyes, rey, para conquistar entre... O sea, lo que han hecho de la fe, amigo, eso es lo que queréis. Y dice Samuel, mira Dios, no me quieren abrir, ¿quieren un rey? No, 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 no te quieras decir, no me quieren abrir, porque yo te mando a ti. Adoran es un rey, mira, el primer rey, Saúl, ya arruinó al pueblo de Israel. Además Dios lo dijo, o va a arruinar los reyes, o van a masacrar, o va a llevar a guerra, va a dividir el país, o ibas a ser peor que los dos solomitas, y así fue. Al final Dios tuvo que esparcir las localitas varias veces por todo el mundo, y a quemar el templo y a acabar con ellos. ¿Qué hay detrás de los gigantes, los gigantes? Ustedes se imaginan abrir rocas, y las hayan miles, lo saben, ¿eh? O por qué cosas, porque hay muchas de las cristales, las catedrales, los monasterios, hay rocas que las adoran. Hasta los dórmenes para iglesia son sagrados, y le hacen rindo. Muchas capillas y monasterios se han hecho sobre dórmenes, y debajo de cada catedral hay dórmenes, en la crista. Casualidad, ¿verdad? ¿O es que los han montado después? No, no, estaban ahí. Y luego la catedral, para dar culto al dórmen, una catedral, un monasterio, una iglesia medieval. Ese es el problema, de fondo, revelar la verdad, revelar que no hay evolución, que no hay miles de dioses diferentes que se reparten en el cielo en parcelitas, que no hay hombres monos, edad de hierro, edad de bronce, edad de hielo, no, 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 no ha habido ninguna edad de nada. ¿Usted se imagina? Miles de años de hielo, toda la tierra hilada. Y la gente, los animales, lo saben, ¿no? Pues debajo del hielo, ¿no? Y los hombres se escondían en cuevas, miles de años, helados de frío, sin luz, sin agua, sin calor, hasta que se fueran miles de años de hielo y ya salían. O sea, ¿en qué mente cae eso? Sacar gigante en todo caso va a ser el primer punto a realizar, con la ayuda de Dios. Yo conozco zonas en España y luego también en todo el mundo, claro, con código de barra, de hace mil años, un código, son líneas, pinturas en la roja, diferente formato, diferente largura, depende del gigante que hay dentro. A un tono, eso. Para mí, de niño, yo no sé dónde estaba los próximos años. Yo lo sabía de niño. Y yo sí muchas cosas más. Y a cobrar, por la vida, de la vida, de niño. Gracias a Dios, un talento, un don. Pero yo comprendí y llevo a comprender que hay demasiados intereses criados de aquí, que el mundo siga así, que el mundo siga cobrando y el mono, el hombre, la evolución y cada uno su Dios, su religión, y cada uno su política y sus reyes, cada uno su reyes, o sea, tipo Canán y tipo Israel, como terminó Israel, el clavo, el pueblo común y el templo tomado. Estamos en el tiempo de una gran liberación de la raza humana. Y hay que sacar los gigantes. Y hay que sacar el arco de la alianza que está en España. Yo lo conozco. Y hay que sacar el arco de la alianza. La mesa de Salomón. Hay que sacar una nave de Salomón en un lugar de España conocido por Dios. La sito en España. Salomón lo dice la Biblia en España, en Tarsis. Se llamaba entonces España en Tarsis. Y le sito en naves para volar por todo el mundo. Y de todo el mundo se casó con 300 reinas. Y tuvo mil mujeres. Y 300 princesas. O sea, de cada país que iba, se casaba una mujer. Conquistó el mundo volando hacia toda la ciudad. Y decía que 300 reyes vinieron a ver la Salomón. Y la Biblia es por el planeta. Los trajo una nave voladora. Es solo la arqueología ni mención. De hecho, la arqueología dice no, nosotros no creemos Dios ni nada. No, la evolución es el hombre mono. Y se ha demostrado y es patente que no hay ni el más rasgo de evolución que nada. Lo que sí dice la Biblia es una creación maravillosa. Pero también dice la Biblia que hubo una invasión de millones de ángeles caídos o remones que tuvieron fin antes por mezcla de mujeres con ángeles caídos. Ángeles de la oscuridad o de moño. Y tuvieron un ser gigantesco y, vamos, creciente, solitariamente. Por culpa de eso estuvo que venía en mi nubia. Si no, acabaron con la tierra. Acabaron con todo. Y todo el radiactivo de las operaciones que hicieron los ángeles en experimentos. Conocerán la verdad y la verdad no es libertad, dijo su visto.